Buenos Aires ya tiene calor, esto ya es verano declarado. Uno se saca el saco, se afloja un poco la corbata, pero no alcanza. Entonces cuando Buenos Aires tiene calor, viene a San Tropez, la playita porteña que hasta tiene tango propio y permite que el porteño haga un veraneo de entrecasa. Gracias. Los primeros turistas de Buenos Aires, Mayden, Buenos Aires. Gracias. Por ejemplo esta señorita, ¿viene siempre acá? Sí, siempre. ¿Es de las primeras turistas de Buenos Aires? Desde octubre más o menos que siempre vengo acá. ¿No trabaja? No, estudia. ¿Y tiene tiempo? Sí, a la mañana, hasta las 3 de la tarde más o menos. ¿Se queda todo el día acá? No, hasta las 3 de la tarde, vengo yo de las 10 más o menos hasta las 3 me quedo. ¿Y ya quema el sol? Sí, bastante. ¿Viene mucha gente? Bastante gente, viene desde septiembre más o menos que empiezan a venir. ¿El agua sucia? Bastante. Hay muchas piedras también, tendrían que limpiar un poquito. Gracias. 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 Gracias.